Lamento decirte que... No es por dinero que se me pegan las honnies El juguete de tu muñeca No es por dinero que se me pegan las honnies Como Pulea, eh, como Pulea, eh, como Pulea Los hombres por ellas se pelean Como Pulea, eh, como Pulea, eh, como Pulea Y lo voy a hacer pa' que todos la vean Si te guayas mayo, juro te restraño Vamos a jugar a charla hasta que cante el gallo Bella, tantas años, meldete en los labios Tira el cambio, en reversa sin pensar Si te guayas mayo, juro te restraño Vamos a jugar a charla hasta que cante el gallo Bella, tantas años, meldete en los labios Tira el cambio, en reversa sin pensar Encuaso, mami, encuaso Encuaso, mami, encuaso Encuaso, mami, encuaso Dale tú, encuaso Papo, no te llevo A ella no le importa lo que diga la gente Y mucho menos los comentarios Ella nunca se quita, se quita la ropa Sola se toca, se vuelve loca Ella me da bojita, me desenfoca Hago lo que no hay que hacer, look es como la coca Nunca se quita, se quita la ropa Sola se toca, se vuelve loca Ella es mi favorita, me desenfoca Hago lo que no hay que hacer, look es como la coca Toma castigo, toma castigo Toma, 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 toma Toma castigo, toma castigo Toma, 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 toma Toma castigo Mami, yo sé que tú quieres que te metas Te lo meto pero volado en plaquetas Pesca la maleta que engancha la veta Y le vamos a darle un volcio al planeta La baby y otro corte de una tipa fina Sua vista es de negro y conmigo combina Como ella camina, a mí me fascina Ella es la amada de la cine Encuaso, mami, encuaso Encuaso, mami, encuaso Encuaso, mami, encuaso Encuaso, mami, encuaso Dale pate encuaso, pa' por donde teníamos Añazca el D.C.